Te brindé desprecio, orgullo mala Y en tu costado te dio una lanzada Pero con tu cruz, mi rey, sanaste mi alma A pesar de todo, tú me sigas amando A pesar de todo, tú me sigas amando Me sigas cuidando A pesar de todo Desprecie tu gloria Con mucha frialdad Cuanto a latigazos Yo daba tu espalda Porque no sabía en verdad Cuanto tú me amabas A pesar de todo, tú me sigas amando Me sigas cuidando A pesar de todo A pesar de todo Tú me sigas amando Tú me sigas amando Me sigas cuidando A pesar de todo Desprecie tu gloria Con mucha frialdad Con mucha frialdad Con baja frialdad Tu me sigas cuidando A pesar de todo, Señor.